¡Qué feo huele esto! ¡Qué feo! Hay que cambiar estas flores Hay que cambiarlas No sé, tengo un hambre Tengo hambre A ver lo que hay en la cocina ¿Hay alguien en la casa? No hay nadie Voy a la cocina A ver si hay algo de comer Tengo un hambre A ver lo que hay ¡No hay nada! ¿Qué importa? Entonces ahora Mira, hay que botar la basura Yo siempre hago todo Mira la basura Está repleta ¡Repleta está la basura! Ok Tengo un dolor de estómago Dolor de estómago No Se me fue el dolor No tendió la cama No me ha tendido la cama No me ha tendido la cama No sé, lo entiendo No entiendo ¿Y el perro dónde estará? Vamos a ver dónde está el perro Para que no me muerda Max, ¿dónde tú estás metido? Max Max ¿Se ha perdido el perro? ¿Se había perdido el perro? Si se perdió Me jodí Imagínate No sé Yo sé que soy una mal hablada He aprendido esa palabra en inglés De mi último novio Michael Y la tengo grabada La tengo grabada Porque cada vez que él se ponía bravo Lo decía Espérate Y yo no soy puta Yo lo soy Yo no lo soy Yo tengo un psicólogo Yo soy una mal hablada Y las palabras se me van de la boca Ya no en español Sino en inglés Aquí está Aquí viene A ver si viene con otra Y más nunca me voy a hablar Ahí está con otra Una mal hablada Tengo que ir a un psicólogo Tengo que ir a un psicólogo No me puedo controlar No me puedo controlar No puedo Soy una mal hablada Tengo que ir a un psicólogo Tengo que ir a un psicólogo No me puedo controlar No me puedo controlar